El proceso, digamos, que está en este momento en el horno, la decisión sobre quién va a ser el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, aunque formalmente es una elección que se debe llevar a cabo en la primera sesión de 2018, en la primera semana de enero. Esta es una situación que se consensa previamente. El presidente del Tribunal de Justicia actual, Miguel Valadez Reyes, cumple ya su segundo periodo de dos años en este ciclo y con ello ya termina su responsabilidad al frente del Supremo Tribunal de Justicia. Hay versiones, están en todas partes, están en los pasillos del Tribunal de Justicia, pero también del Poder Ejecutivo, de que hay una intromisión normal, como la ha habido siempre, el gobernador del Estado opina de forma decisiva a quién puede ser el nuevo titular del Poder Judicial de Guanajuato. Se combina con un consenso entre los integrantes del Poder Judicial. Estos hacen de alguna manera algún tipo de campaña no abierta, acotada, subterránea, buscando el apoyo de sus homólogos, de sus pares. Hay 21 magistrados, 10 que encabezan salas penales, 10 que encabezan salas civiles, más el presidente del tribunal. Había hasta ahora, se hablaba de tres aspirantes básicamente, el magistrado civil Diego León Zavala, la magistrada también civil de la Cuarta Sala Claudia Barrera, y el magistrado penal Alfonso Fragoso, quien ya ocupó el cargo hace seis años, no pudo reelegirse para un segundo periodo, por estar terminando su lapso como magistrado de siete años, el cual posteriormente fue ratificado por otros siete años. Bueno, pues las noticias son que el gobernador se inclina, se los ha hecho saber, también en forma discreta, algunos magistrados por Claudia Barrera, pero que ya no tiene el consenso de una parte relevante de los magistrados. Además, bueno, no se vota. Cuando se llega a votar en la primera sesión del año, es porque ya hay una decisión tomada, irregularmente es por unanimidad. Esta situación se encuentra latente en estos momentos, previa a que la próxima semana, el miércoles, se lleve a cabo el informe de labores del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, fecha para la cual ya tendría que estar tomada esta decisión. Entonces, como ustedes lo podrán entender, hay un hervidero de rumores en los ámbitos judiciales de la capital del Estado, probablemente también en el resto del Estado, sobre este tema. Y bueno, tenemos una entrevista que en este momento mi compañera, Tere, perdón, se me olvidó tu apellido. Segura. Tere Segura, Tere Segura, le iba a cambiar, perdón que me distraigo. Le hice una entrevista terminando aquí la presencia que tuvo Miguel Valadez Reyes en la presentación del informe de la magistrada Valdovinos, hubo oportunidad de platicar con él, Tere Segura platicó con él. ¿Y qué te dijo Miguel Valadez Reyes, Tere? Así es, tuvimos la oportunidad de preguntarle directamente sobre esta presunta intromisión del gobernador en la designación del próximo presidente, y pues Miguel Valadez rechazó totalmente que el gobernador esté metiendo ahí las manos, dice que no, que él no ha escuchado nada, que a él no le ha hecho saber este tipo de preferencia, y que sería muy aventurado de su parte decir que el Ejecutivo está ahí metiendo las manos con una cierta cargada hacia Claudia. Pero tampoco dice cómo se están moviendo sus compañeros magistrados, si hay de alguna manera un favorito entre ellos o no. Reconoce que sí, que hay reuniones entre ellos, porque tienen que llegar a esta sesión pues con una unidad, como siempre la ha habido cada vez que se elige nuevo presidente, que esto es muy importante y que sí ha habido reuniones, pero no mencionan favorito, sí menciona que hay los nombres que se han manejado en medios de comunicación, como ya los mencionó, que sí son los que se mencionan, incluso mencionó a Héctor Tinajero también, que todo el mundo dice que es su candidato, Miguel lo sube, Miguel Valadez Reyes. Que Claudia Barrera, Daniel Chowell, que también, pero que no hay, pues al momento todavía no... O sea, Valadez menciona, además de, vamos a recordar, de Diego León Zavala, de Claudia Barrera, y de Alfonso Fragoso, a Héctor Tinajero. A Héctor Tinajero. Y a Daniel Chowell. Bueno, a Daniel Chowell no lo mencionó, él como tal, fue una pregunta que le hicieron Daniel Chowell también, y él dice sí, él también, a Claudia Barrera, por la que le preguntamos, y dice también ella, también la magistrada, pero que categóricamente rechazó una intromisión del gobernador. Bueno, que es lo formal que tiene que decir Miguel Valadez Reyes, la verdad es que es el poder más, digamos, en muchas decisiones internas, anacrónico en cuanto a su vida democrática, en cuanto a su vida interna, con formas, pues, de pronto casi medievales. Hay que recordar cómo se dio la elección del propio Miguel Valadez hace cuatro años, cuando también Claudia Barrera aspiraba a ser candidata, o sea, a presidir el Poder Judicial, y en ese momento sus alternantes eran José Luis Aranda, hoy magistrado también civil, y el propio Daniel Chowell. Y en medio de lo conflictado que estuvo lograr un consenso, emergió un tercero en discordia, o un cuarto en discordia, que fue Miguel Valadez, porque ni unos ni otros pudieron ponerse de acuerdo, pero esto fue arbitrado en su momento, aunque tampoco se reconoce por el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez. Seguramente las cosas ahora tendrán un desenlace parecido, y pues tenemos que estar atentos, Tere. Perdón, porque... Siempre me cambia el nombre. Estar con tantos nombres de repente, y dije, antes que cambiarte lo preferí preguntarte. Tere, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar, y vamos a empezar con algunas de las entrevistas que tenemos preparadas en el marco de este informe de labores de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato. Gracias. 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 Gracias.